Este es el gol, con nuestra tecnología. Lo dejan solo, lo perdió Grana, no lo fue a buscar Quiroga. Quiroga que veía, pero no pudo interceder en el buen pase de Figueroa. Pase con ventaja para Nangono, que no tuvo que controlar, solamente definir al primer palo ante la salida apresurada de Nicolás Cambiasso, intentando abortar una situación de riesgo que le permitió a Nangono darle tres puntos a Argentinos y empezar, porque no, un idilio con esa hinchada. Nos estamos despidiendo. Saludo para vos, Javier Saúl. Abrazo para todos. Ángela, gracias por todo, un beso. Igualmente, beso. Miguel, un placer. Igualmente, Adriana, hasta la próxima. Gracias por su sintonía, que pase bien, buenas tardes. Gracias por ver el video.